Llegué borracho de amor Como todas las noches Tú querrás besarme Y llenarme de amor Sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué hay en otro rostro La mirada y la piel Que me vuelven loco? Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor Y esta canción va con mucho cariño hasta el cielo Ahí te va mi Vale Así suena Nelson Fernández chiquitita Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi todo Qué triste me siento Por no decidir Te quiero a mi modo Y es mío, ¿por qué hay en otro rostro? La mirada y la piel Que me vuelven loco Quisiera ser otro Y no poder tampoco Ser un ebrio de amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.